4x4, 5 detrás Multi, beat, 5, una rock Y me arranca 3, 2, 1, 1 Ok, me pude acontar que no tienes estilo ni siquiera rapear ni pi Como te estilo que te sueno fresco Ni siquiera a ti me lo puedes coletar Lo siento, lírico Yo te intimido, sin chafo te voy a dejar Pero no te preocupes porque aún sobra tiempo pa' irte a carrear Pa' irte a carrear, pa' irte a carrear Si hay un carro podemos carrear Podemos subir, podemos bajar Podemos mucha fudeda juntar Es más, si quieres te invito a carrear Porque los carreros somos expertos Estamos pensando en estar en un puerto Hoy no hay chaufa, rumbo para en aeropuerto Si quieres carrear y te tienes a hacer más Yo te digo levántate que quedan dos más Ja, 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 ja Esto es para hablando que no puedo interpretar Cantando, dando, hard, cortando, pacto, llanto Lo que tú vas a coletar Ya que tú no tienes paraciones Eres el más cuadrado de este lugar Eh, como que soy un cuadrado Si el beat se pagó, estoy apagado Escucho el ritmo en todos lados Hasta la gente lo escucha Como que no soy cuadrado Este rapero dice que soy un cuadrado Pero si ves el lado positivo Este juego de calamar tengo todos sentados Si tienes a todos sentados Este me dice que solo es cuadrado Oye, tú ves que soy gente que siento y no he dado ¿Qué me has contado? Te vas para un lado Yo me voy con pecho acosentado Ya sabes que yo estoy pregando Si estoy aturado Ya me voy a desablar Hace un cuatro más apuntado Hace un cuatro más apuntado Sácate la mierda, michi, pa'l otro lado Este rapero que ha hablado Solamente así figura con el cuidado Oye, talado Incompetente Nunca vas a ser un oponente Fluye bien con la corriente Ahora escuchen si está diciendo algo coherente Si estoy diciendo algo coherente Que ya perdiste este detallendo a tu gente Chao, chao Nos vemos para siempre Oye, un chofa de veinte En un recipiente plateado y bonito pa' la gente Ya sabes que yo soy tu referente Y si no lo seas, lo seré para siempre Para siempre Pues se va, mi gente Tú no tienes amigos No sabes qué te siente ¿Quién está presente? ¿Quién está presente? Yo no estoy para ser ausente Es la última En serio Os tengo que seguir Dale ton cabrón Yo termino la competición Pero tranquilo Te regalo este patrón Y después dame el patrón Eso tú dependes Que no tengo amigos Y que no soy consciente Claro que tengo amigos Hijo de perra Gracias por estar conmigo siempre Chipoco Chipoco Siempre has estado conmigo Gracias a ti Chipoco No necesité tener amigos Amigos Tú tienes bastante Es la última en este parque Estamos en Chipoco Al parecer Hay poco chi para ganarme Dale Repetida Si chapaste el tablero Claro que soy un carrero El próximo concierto Vamos a hacerle el siguiente paradero ¡Bien! Quiero mucho ¡Gente aplauso por este batallón! ¡Gente aplauso! ¡Gente aplauso! ¡Gente aplauso! ¡Gente aplauso! ¡Gente aplauso! ¿Viste jurados? ¡Ah! Con el veredicto entre Lirico y Juan A la cuenta de 3 2 1 Repetida ¡Ey yo! ¡Yan Beach! 3, 2, 1 Empiezo mi turno El Juan con el tipo más rapero del mundo ¿Y porque es? Chucha te comienzas a reír Ya la tenías pesada antes que pongan el beat Obviamente que se supone que hay que pensar Pero me trato como pa' que pienses que freestyle es lo original Es que tú eres preconcepto Inteligencia emocional Conmigo una final final Para ti un parcial Un parcial Silencio que yo no te he visto Al parecer Juan dejó de ser el tipo más listo ¡Dale! ¡Gente! Dejé el tiempo más listo Desde la izquierda y vuelta por Discord ¡Dale! ¡Por Discord! Mejoraste Zoom Sal a la calle Aquí te gana más virtud ¡Dale! ¡Más virtud! Y se gana más cash ¡No me grabes! No tengo Zoom Tengo Flash No tienes Zoom Tienes Flash Al parecer el reverse Le sigue dando igual Me sigue dando igual Y viene tu causa ¿Le echaste ketchup ash? ¿Le echaste ketchup ash? ¡Qué careta! Al parecer el ping pong Lo golpeo con la paleta ¡Dale! Y la terminación Me la cambiás Por eso Bruce No es Smash ¡Tienes Flash! Listo jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Se la lleva al ir Y tomar un aplauso para Juan Tres 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 Tres